Hola, mamá. Yo he de la escuela. Me fue súper, súper, súper bien en la escuela. Mamá, aquí sí te voy a comer. Tengo Pukin hambre. Pues te salvaste, Pukin. Hice un riquísimo plato de coditos con tuna. Mamá, otra vez coditos con tuna. Yo no quiero esto. Estoy cansada de que mis hijos no quieren comerse la comida. Y con la canasta básica tan cara, es difícil comprar cosas ricas. Debe haber alguna solución. ¡No, qué da, donita! Oh, eh, eh, Franciscao. ¡Oh, momón, momón, donita! ¿Cómo así que Franciscao, diga? Yo soy el mismo Caliche, diga. Y le vengo a traer la solución para esos peladitos malagradecidos que no se quieren comer la comida. Mamá, 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 sal de ese maleante de la casa. ¡Eh, peladito, qué chucha te pasa! ¡Oye, oye, estamos en un morario familiar! ¡Oh, donita! Yo le vengo a traer la solución. ¡Qué chucha te pasa! La nueva salsa de tomate que va a poner a los peladitos a comerse toda la comida. ¡Qué chucha te pasa! Tiene la deliciosa combinación de tomate, orégano, limón, rabito de puerco y demás especias americanas de la región azteca de Chatepasa. ¿Y qué pasa si no se la quiere comer? Bueno, donita, usted está viendo la botella simple, que si usted la botella... ¡Y le va a ser tu cabeza, mi peladito! ¿Qué le va a comer? Yo, donita, que de hueva pelota se la va a comer. Ya sabe, donita, la próxima vez que su comerro le deprese la comida que tanto le costó preparar. Dígale, ¿qué chucha te pasa? ¿Qué sopa ahí? De nuevo arroz con pollo, mamá. ¿Hasta cuándo tenemos como siete días comiendo esta vaina? ¿Tú quieres que yo ponga huevo o qué? ¿A ti qué chucha te pasa? ¿Cómo? A ti qué chucha te pasa. ¡Hasta el peinado le cambió de la alegría! En vida real, la canata básica está muy cara para andar que eso a la pesquilla se la den de exquisito. ¡Dele su qué chucha te pasa! ¡Llego! ¡Sonia! Ven acá. Otra vez mancarones con lomo. Tú el día yo me parto de lomo en la calle para que tú te sumaras la misma vaina todos los días. Oye, mi Marcelo, es lo que te voy a decir. ¿A ti qué chucha te pasa? ¡Eh! ¡Tú marcado, blanco! ¡Oye, oye, oye! ¡Ve a la pelada! ¿Qué chucha te pasa? Doñita, pa' todos esos amaritos que la quieran venir y que está blaseando y ginaliando. ¡Ey! ¡Dele su qué chucha te pasa! Pa' que sean serios y se manejen, hombre. Escuchemos el testimonio de nuestros clientes satisfechos. Desde que le pongo qué chucha te pasa mis comidas, Juan David se las harta toditas. Y hasta le sobra tiempo y energías para hacer todas sus tareas. Va a la clase de piano y hasta me lava los platos. Mani, desde que yo uso qué chucha te pasa, ya no tengo que andar averiguando recetas con la de Leanne. Ahora tengo tiempo para ver mis telenovelas. Oye, y esa Gaby sí anda hablando paja de esa Ana Lucía. Ella hay que decirle qué chucha te pasa. Mani, yo en la casa vivo sola, pero cuando me acuesto en la cama y me dan mis janitas. Me embatumo todo el qué chucha te pasa. Para ver si me sale el chombón del comercial. ¡Ay, qué rico! ¿En qué iba este? ¡Ya sabe, doñita! No se deje conguiar por ese lapecillo que no sabe un carajo del valor de dinero. Ni tampoco de ese marido exigente. ¡Dígales! ¡Qué chucha te pasa! Advertencia. El uso prolongado de qué chucha te pasa puede provocar ataques de ira que lleven a la violencia doméstica. ¡Suscríbete!